Si hace mucho que has intentado dejar de fumar y no sabes cómo hacerlo, no te desanimes. Hacer ejercicio puede ser tu aliado para dejar la adicción a la nicotina. Varias investigaciones científicas afirman que cualquier tipo de ejercicio moderado o intenso puede ayudar a controlar la ansiedad a la adicción a la nicotina y a disminuir los síntomas que se desarrollan al dejar de fumar, como estrés, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Además, el ejercicio contribuye a estimular los químicos del cerebro que se activan con la nicotina y que tienen que ver con una sensación de bienestar. Si te animas a adoptar un programa de ejercicio, notarás que puedes lograr las metas que te propones, lo cual te dará confianza y capacidad para mantenerte firme en tus propósitos. Enfocarte en un hábito saludable tiene un gran efecto positivo a nivel psicológico, sin contar con que el ejercicio tiene miles de efectos positivos en tu salud, perder peso, tonificar tus músculos, fortalecer tus huesos y una mejoría en el estado de ánimo. Buena suerte y recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.